muy buenas tardes feliz fin de semana para todos espero que estéis bien yo estoy para chopper porque entre el calor que hace bueno ya encendió los aires acondicionados y que ya he terminado con la piscina ya bueno casi me falta un poquitito pero ya está casi casi a ver si nos podemos refrescar porque es increíble el calor que hace bueno decía martín martín luther king un hombre no mide su altura un hombre o una mujer por la verdad que entonces no mide su altura en los momentos de confort sino en los de cambio y controversia es ahí cuando sabes hasta dónde puedes llegar cuál es tu aguante cuál es tu aversión al riesgo entonces bueno ayer en la clase de todos los jueves y jueves no con los alumnos del curso hacemos webinar en directo suelta 34 horas dependiendo del día poco y la pregunta era sobre todo yo no decía sí pero cuando sí pero cuando cuando es decir cuando preguntáis continuamente cuándo podemos comprar cuándo tal cuándo cual hostia es que todavía ganar de compra aparte bueno evidentemente esta es una comunidad en la que como somos bastante realistas ya sabemos el tapatazo que venía no nos ha asustado yo creo que a los que ya llevan un tiempo no les ha pillado de susto a lo mejor alguno la pida en contra tiene alguna operación a ver claro tampoco yo tengo alguna operación negativa que debe a pensar aquí que uno no comete errores yo también me pillo en alguna cosa es normal no bien no en todo pero ahora pero en algo seguro que sí siempre eso tenerlo claro mientras haya ganas de comprar no es el momento de comprar es decir el sentimiento general de mercado si todavía estáis preguntando bueno y cuando puedo meterlo aquí cuando puedo meter allá cuando vamos a meterle un enchufe alguna al coin con la que está cayendo en el mercado de al coins si tenéis ganas de comprar al coins es que todavía no es el momento de comprar no ha llegado ese momento de desesperación en el mercado como sentimiento de mercado vale no hablamos técnicamente no hablamos por fundamentales hablamos de la tercera parte tenemos el análisis técnico es fundamental y el análisis de sentimiento de mercado y es súper importante y cuando hay ganas de comprar cuando digáis mira yo esto no lo quiero ver ni pintura en ese momento es el momento de compra bien luego respecto a la cartera sabéis que tenemos un montón de alcohol es que hemos elegido todavía estáis poniendo por ahí alguna me parece genial todo lo que sea participar fantástico dije que era un 70 30 pero claro alguien me dice fue un 30 por ciento en algo y es que barbaridad quieto parado quieto parado tenemos un 50 por ciento en bitcoin tenemos un 20 por ciento en serio ya tenemos un 70 tenemos un 5 por ciento en bnb por dominancia hemos hablado que vamos a hacer más o menos dominancia y es un 75 nos quedó un 25 pero claro si fuera alumno mío sabrías sabrías que de ese 25 queda todavía hay un 10 por ciento un 10 por ciento que es para qué justo para liquidez es decir hay un 10 por ciento que se aguarda para por si acaso con lo cual con lo cual el 15 por ciento es lo que va a ir en alcohings 15 por ciento de la cartera no está mal porque es un 15 por ciento cuando normalmente a lo mejor diría mejor de un 10 por ciento en alcohings porque estamos en un mercado abajo estamos yendo a buscar a comprar en el suelo no estamos en un mercado alcista detrás de los precios y todas estas cosas entonces podemos darnos un punto vale en el cual decir venga vamos a meterle un poquito más de chicha que no pasa absolutamente nada aparte que bueno luego ya cada uno dentro de estas medidas que yo os doy a cada uno que lo haga como quiera yo digo lo que yo hago y como yo lo voy a plantear vale esa 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 cartera la vamos a ir llevando a lo largo del tiempo vamos a ir viendo cuando lo compramos nos va a dar tiempo todavía a hacer vídeo de cada uno de los proyectos de los que vayamos a meter en la cartera o sea que el piano piano porque bueno esto esto es así esto va a durar esto no va a ser dos días y esto no va a ser un camino de rosas fantástico que os han dicho muchas veces no vale entonces por el camino yo me entretengo por el camino que nos queda de aquí a unos meses bueno pues vamos a ir conociendo esos proyectos seguramente y con el tiempo alguno cambiaremos porque de aquí a la próxima quinto primavera va a haber tiempo de sobra para que nazcan nuevos proyectos para que proyectos que a lo mejor están más apagados consigan un partner bueno y de repente digamos oye pues creo que puede ser mejor cambiar este por este todas estas cosas y bueno es algo que lo haremos entre todos no voy a hacer yo yo voy a dar una pequeña guía de lo que yo creo como yo voy a hacer a configurar esa cartera pero parte de esa cartera lo que quiero es que toda la comunidad participe y entre todos pues oye oye que vamos a elegir esta o esta venga votemos señores a una encuesta venga la cuesta dice esto venga pues nos quedamos con esta ya está vamos a democratizar no que se suele decir una parte de la cartera el resto no se democratiza es así es así me voy a equivocar pero ahora bien eso que se elija en la parte democrática de la cartera yo lo voy a seguir yo lo voy a seguir aunque pienso que la mayoría de lo que se ha elegido la verdad hay 40 a sea suma otro par de ellas hay 40 y tantas al coins que yo quitando a lo mejor tres o cuatro dos que no conozco pero quitando tres o cuatro el resto van a dar bastante dinerito entonces bueno a lo mejor nos equivocamos y quitamos una queda más que otra pero al final no importa es decir por eso se llama equilibrio de cartera tienes tienes una serie de con si tú en un mercado alcista vale estamos ahora no mercado bajista estamos intentando buscar un suelo no un rebote vale no un rebote estamos intentando buscar un suelo y un momento en el que nos diga la gráfica podemos irnos arriba entonces sí vale vamos a generar un beneficio tal que te va a dar igual una u otra dentro de ese equilibrio de cartera al final te va a dar igual a las que está subidos ya ya pues que está otra de las que tenemos y también os digo una cosa no voy a más pero de 10 al coins si aciertas la mitad cuidado cuidado yo no sé los que estáis ahí detrás que ya habéis vivido anteriormente subidas de mercado pero si de 10 al coins la mitad la mitad cinco son buenas buenas tres son regulares y dos son batir a la basura ya te puedes vamos pero vamos para arriba vale así que bueno vamos a ver cómo está bitcoin poco hay que añadir porque el mercado está como está hoy tenemos una vela contraria a ayer que era contraria a la de antes de ayer y bueno pues no dejan el fin de semana un poquito huérfano así que comenzamos suscríbete y dale a la campanita unete a la mejor comunidad de cristo monedas y dale a la campanita y únete a la mejor comunidad de cristo monedas porque si mi niña lo dice por algo será por ahí debajo tenéis el link de discord si os place unidos no está bueno bitcoin que nos está haciendo una vela de momento no envolvente vale pero igual que la ayer es decir veis que la ayer no fue envolvente lo que está haciendo es una no envolvente parece que quiere empezar a comprimir un triangulillo vamos a ver cómo lo hace y a ver hacia dónde explota yo sigo pensando que puede explotar hacia abajo pero pero si está subida que tenemos aquí de resa y la va respetando bueno porque tenemos sábado y domingo ha habido bastante bastante volumen de movimiento de bitcoin de wallets fríos a exchange entonces bueno los ballenitas que temerosas pues a lo mejor quieren hacerlo caer durante el fin de semana que hay menos volumen ya lo veremos vale cualquier caída que se sostenga a lo largo de esta mecha que dijimos podremos venir a cerrar la mecha de momento parece que quiere venir a cerrar la mecha no sé si la cerrará no tengo ni idea si la mejor mañana hace luego una verde y luego hace una roja y vamos a ver cómo lo hace pero si rompemos esta zona de soporte en la que estamos nuestra querida rose line bueno mi querida y ahora ahora de todos si llegamos a esta zona de 26 26 pico incluso hacemos un mínimo inferior vale como el que me gustaría eso que en cuatro horas se hiciera y uno más chiquilino pero bueno no importa si vamos a buscar eso o vamos a buscar el cierre del gap de 24 de igual lo que sea punto de compra para que para trading yo no lo voy a coger para para hall vale no es mal momento de compra no es mal momento de compra tengo que ver en qué momento está cuando llegue ese punto etcétera etcétera si es un punto de hold pues diré vale voy a enchufar un poquito de hold que vuelvo a repetir todo lo que compremos por debajo de 30 es fantástico lo que pasa es que no que no podemos estar hemos bajado de 30 a 28 una vez compro hemos bajado de compro hemos bajado otra vez compro cuando vamos a bajar a 26 no tenemos liquidez vale entonces cuidado con esto si vamos a configurar la cartera que vamos a configurar por ejemplo todavía no está creada con lo cual todavía no hemos empezado a comprar ni siquiera bitcoin ni siquiera bitcoin ni etéreo entonces bueno por cierto de tener una y una buena noticia parece ser más lo tenía yo por aquí eso que las pruebas de deterioro con la fusión de la test net de robsten está prevista ya para el 8 de junio y que todo ha salido de maravilla en las pruebas bueno pues vamos a ver vamos a ver lo que significa vamos a ver si ayuda a que esto bueno pues un tirón hacia arriba se rebota que espera esperamos a una zona 35 para mí máximo 37 4 lo que fue este punto de pivote en diario este que tenemos aquí tenemos esta línea creo que el rebote máximo iría para esa zona no creo que fuese más arriba si fuese más arriba sería ya aquí arriba bastante arriba es un 45 ya de mucha tela podría darse cuidado no nos vayamos a engañar es decir todo lo que sea y vamos a poner esta línea de tendencia en condiciones que me estoy poniendo mal viendo la hay para todo lo que sea pues llegar a la zona esta línea de tendencia luego base para caer por eso lo que esa es mi opinión bueno pues vale bien pero qué es lo que voy a hacer yo que es la pregunta también un poquito así de del examen cualquier rebote que haya entrar en cortos y alguna algo que me queda por ahí que tengo una entrada de compound que teníamos ahí una entrada fallida de las que doy en el canal vip pues bueno tenemos una entrada fallida tampoco pasa nada tenemos una tita antigua también por ahí a lo mejor la vendo no lo sé ya veré a ver y si no pues me esperaré y cuando bajé mucho más porque todavía bajará más enchufo enchufo bastante era algo que vimos ayer fijaros una cosa tener una cosa bastante clara vale y bueno en cuanto a bitcoin es que no hay mucho que decir vamos a ver cómo cierra importantísimo el cierre semanal es al que tenemos que estar muy muy atentos porque si cerramos por debajo de la rose line en semanal malo malo malísimo vale malo malo malísimo tenemos que empezar a pensar en la zona de 24 esta carta 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 este no es este no este mes tenemos que empezar a pensar en toda esta zona roja que está comprendida entre los 23 951 y los 26 779 no sé qué le dé porque en esta cuña que tengamos le dé por estar aquí rebotar se no se está pero no está no veo yo el mercado muy allá para eso muy animado porque además el s&p 500 otro 1 y se 158 abajo en viernes mal asunto muy mal asunto pero un mal asunto es el west y vuelve a subir un 3 74 por ciento un 6 17 por ciento tenía dominancia es decir hay dinero vale dentro de d del mercado cripto que está yendo a oeste o sea no está saliendo del mercado hay una parte que sí evidentemente y más después de lo de luna pero bueno se va manteniendo la cosa se va manteniendo a pesar de eso la dominancia de bitcoin hoy está cayendo las alco y se está cayendo y el total market cap está cayendo está todo rojo rojo que te quiero rojo por cierto el terreno se ha comportado muy bien sigue comportándose muy bien otra cosa que decíamos ayer vale para que os hagáis una idea de cosas también de las que hablamos de fijaros que fecha 27 de diciembre si veis el precio 27 de diciembre ya lo dijimos creo que ayer también lo dije en el vídeo el 27 de diciembre es la fecha en la que estamos en la que hemos tocado con bitcoin el aprecio bitcoin y sin embargo en el terreno estamos todavía ahí arriba se ha comportado muy bien y bueno pues creo que las noticias que vienen en cuanto a el terreno puede ser que hagan que tenga una una subida mayor y yo creo que va a tener mejor rendimiento como suele ser habitual que bitcoin ahí tenemos esta zona de mínimos porque los toques tres toques tenemos uno y dos abajo pues posiblemente después de hacer uno y dos suelos vaya a intentar de alguna forma en algún punto de la línea de tendencia a ir a tocar creo que esta confluencia que hay aquí o inclusive esta otra aquí ya veremos a ver cómo se comporta es para depender mucho de lo que el mercado nos vaya nos vaya diciendo total market cayendo el oro planito ha caído un poquito ahora sube está intentando ahí peleándose con la misma 20 no está no está nada mal y vuelvo a repetir lo que dije si vemos cómo sea del desempeño del oro desde el día 1 hasta el día de hoy todavía le estamos empezando a ganar ya un poquito más inclusive yo lo tengo un poquito más abajo vale no importa pero de bueno de media de media hoy sí ayer aquí no pero ayer sí y hoy también si estamos un poquito de beneficio muy poquito muy poquito pero no me importa es decir vuelvo a repetir cuánto han bajado las acciones cuánto bajó bitcoin dónde está refugio de valor ahí se siente en el oro vale esa es la realidad lo que os cuenten películas de indios o pues bueno pues ya eso es otra historia vamos a las altcoins las altcoins alguna melos melos ves carpes compañero como yo sí sigo melos claro que la sigo y hice una entrada cuando rompió la de ma20 he hecho una entradita entonces bueno llevamos un 30 por ciento de beneficio ya voy a aguantar la voy a aguantar porque aunque está en esta zona que le puede mandar otra vez abajo veo que ha roto la zona de 50 vamos a ver si mañana sábado sabadete es día de alcoins y es capaz de llegar aquí y esa zona que teníamos ahí marcada ante la antigua vale y si llega aquí claro es que desde donde estamos rompen la media de 50 y nos llega aquí es otro 32 por ciento entonces a lo mejor ahí si la suelto y luego ya la espero un poquito más pero muy bien porque es que al ver la recuperación en v que estaba haciendo digo y tema 20 la intentado mecha con lo cual por lo menos está la mente irá le ganaré un 10 un 15 por ciento pero no no es que al final bueno pues ahí se ha quedado y luego ya pues la voy a mantener hasta la zona de 0 22 0 22 es venta y ya está el 0 21 y medio es este cierre que hay aquí ahí 0 20 9 2 9 5 0 21 0 21 es muy buen muy buena zona para como un trade para para dejarlo entonces bueno si 30 así subimos otro 30 cantado de la vida vale el resto pues bueno están las algo es bastante chungas etcétera que se haya dado un poquito los presets dinero gratis tenéis por ahí un link si que os queréis apuntar a presets el buscador que da dinero gratis y además acaba de estrenar su mainnet tiene nueva red lo cual empezará a que todo vaya un poquito mejor tendrá seguramente un punto de mercado pues está subiendo en su medio porque acaba de estrenar su mainnet entonces bueno creo que no está mal os dejo por ahí abajo un link por si os queréis apuntar a presets en vez de utilizar google como buscador utilices presets y ya está y funciona también funciona muy bien te va dando tokens cada vez que haces una búsqueda daba menos ahora no sé si van a regularlo a dar otra vez un poco a poco algunos tokens más con el tema de la mainnet nueva bueno es un proyecto que va evolucionando lleva desde el 19 o del 18 por ahí ahí y bueno pero se con unos cuantos miles de tokens ya cada vez que sube a 0 30 0 40 pues los vendo mil tokens 300 dólares gratis que haces al cabo de tres meses seis meses de un año depende de cada uno lo que lo utilice pero si lo utilizas y hoy además haces referidos cada referido este a 25 tokens ostras no está mal vale así que bueno pues ahí ahí os lo dejo también tenéis links de referido de más gente del canal en el canal de discord en la parte de referidos podéis poner vuestros referidos de lo que sea cualquier cosa que pueda ser interesante no pongáis mierdas vale las mierdas mejor dejarlas para otro lado pero sí sí que se pueden poner ahí o bueno referidos de cositas que estén interesantes bueno y de que también anda por aquí hard box el o vr que siempre que baja bitcoin o vr sube entonces contra el th vale y monero monero 446 muy bien sí señor yo creo que monero y cita cas a lo largo de este próximo la próxima que tu primavera que hay y demás todas estas monedas de privacidad tienen que tirar más de lo que han tirado hasta ahora tienen que tener su hueco aunque bueno monero ya como podemos observar sí que ha reclamado de ahí que estoy aquí y sigo vivo a tomida 313 23 muy bien una pena que perdiese esta zona pero claro es que con la que ha caído que menos si nos ha venido a la zona de soporte y vamos a ver qué tal a ver si de verdad rebota desde aquí a ver si es capaz de hacer algo o tiene que buscar un par de suelos aquí veis que hizo tres marías una dos y tres y luego para arriba bueno es un comportamiento muy típico de las de las altcoins bueno de las criptomonedas en general incluido bitcoin y terrión en cuanto a las altcoins contra el bitcoin bueno pues están moviditas porque como bitcoin está bajando bueno pues algunas cogiendo carrerilla contra bitcoin por ejemplo zrx que sube como un 9% contra el dólar sube un 18 y pico contra bitcoin si la si estás dentro y la vas a vender y la dista dentro contra el dólar a lo mejor te interesa venderla contra el bitcoin ganas el doble luego cuando el disco en suba vuelves a ganar más depende un poquito del objetivo de tus tres vale si lo tienes para tres ya tienes para para hall pues bueno aquí tenemos el torrent del ártico madrid subiendo de monero por aquí a tom zk packs gold cílica bien bueno pues tenemos unas cuantas en verde citó ya empezamos a tener menos beneficios y ya en rojilla quién está el farolillo rojo de xvs walton chain que ayer estaba subiendo pues hoy racatanga normal es un recorte normalito pero después por recuperación en v posiblemente se nos venga hasta aquí arriba a la zona de 1068 1050 bueno pues hoy bueno es bueno es en cuanto al resto del mercado poco más que decir señores y señoras no hay mucho que hablar ya sabemos que en el mercado semanal tal cual lo tenemos ahora aquí marcado vale el objetivo real realista y que ha habido siempre es la media de 200 esta línea amarilla que tenemos aquí que está en la zona de 20 y 244 venimos persiguiendo la antes de que estaba por aquí por 17 18 cuando dijimos cuidado que perdemos esta zona y nos ponemos por aquí estamos aquí y cuando perdimos la primera de la misma 20 dijo cuidado perdimos la misma 50 dije más cuidado todavía y si la perdemos rebotaremos y luego la perderemos y iremos a por la de 100 y eso y el objetivo cuál es la de 200 puntos ni son los 24 con el gap ni son la no el objetivo es 200 y os invito a que vosotros mismos con vuestras gráficas os vayáis a por ejemplo bitstamp vale y en bitstamp pues que tenemos aquí estas líneas antiguas de subida de posibles el quinto invierno el quinto verano que tenía que haber llegado hasta aquí y no lo hemos pasado de la mitad pues bueno nos hemos fastidiado ahí en media de 200 media de 200 media de 200 cuando salió al principio entonces bueno lo normal es otra vez media de 200 y incluso alguna mechita suelta por ahí vale paso aquí aquí poca mecha fue y aquí también pasó entonces bueno vamos a ver qué quiere hacer en cuánto tiempo vale por la voluntad de cuando 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 pues no lo sabemos vale no lo sabemos yo soy partidario de que tiene que hacer esa caída no hasta aquí todavía todavía tiene que haber otro rebote y luego ya vendrá esa claudicación final y tiene que pasar varios meses no es algo de no es algo de dos días si va demasiado rápido entonces a lo mejor el hundimiento va más allá de eso y ya sería algo igual que el bull run fue atípico vale se paró en un punto bueno pues que que nos dejó a todos un poquito como light también va puede ser atípico este equipo invierno y se un poquito más atrás porque porque es la primera vez que bitcoin se va a enfrentar a una crisis económica y eso es la realidad entonces todo esto tiene un ciclo ahora están ya sabemos que la fed está subiendo tipos de interés a medida que sube los tipos de interés los mercados se van a la mierda cuando de repente venga una recesión por los tipos de interés están muy altos será dentro de unos meses dirán uy vamos a empezar a bajarlos y cuando empiecen a bajarlos será cuando el mercado de la web y nos tenemos que ir todos para arriba y es seramos felices y convenios perdices y empezaremos a otra bola a generar otra bola de nieve que no sé cuánto tiempo durará pero que tenemos que aprovecharla a tope y eso es lo que tenemos que planificar así que poco más chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chau Gracias.